La idea de que un ser supremo había creado a los humanos a su imagen y semejanza, fue difundida por la mayoría de los científicos de occidente hasta mediados del siglo XIX. Ellos pensaban que esta acción divina había creado a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya existían voces que murmuraban la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en brindar evidencias para explicar el funcionamiento de la selección natural. Su teoría dio un giro a la biología, ofreciendo otra forma de entender los cimientos del ser humano. Esto hizo que fuese uno de los científicos y pensadores más influyentes de la historia. Pero primero, se embarcó en un viaje sorprendente para realizar cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En el año 1831, Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo citaron como naturalista a una gran travesía a bordo del HMS Pico. Darwin pasó alrededor de 5 años navegando por varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde volverían con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y también fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, que era un animal de gran tamaño, parecido al oso perezoso. Darwin pensó que dicho parecido no podía ser producto de la coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. En su llegada a las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos cercanos, pero poseían ciertas variaciones físicas y únicas en cada isla. En las zonas húmedas, donde la vegetación era abundante, las tortugas presentaban el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas, con un ambiente árido, tenían el caparazón plano y el cuello más largo. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría. Hasta que leyó a Thomas Robert Matos, británico e intelectual del siglo XVIII. En su ensayo realizado en Demografía, Matos decía que en un momento de crecimiento en Europa, la masa poblacional aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea catapultó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza se da una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el que es más fuerte, sino el que puede adaptarse mejor a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo posee algún tipo de rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más probabilidad de éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte, va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje, y así de manera sucesiva, hasta que las variaciones tienen como producto una nueva especie. Por esta razón, las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Islas Galápagos eran consecuencia de la evolución. En un ambiente árido, las que tenían cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente húmedo y frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores del lugar. Esto gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común, y según él, en ese momento la vida en el planeta empezó a diversificarse. Veinte años después de su expedición en el Beagle, en 1831, Charles Darwin había escrito un sinnúmero de páginas, pero aún no había publicado ninguna. Quería tener pruebas irrefutables. Él sabía que su teoría iba a suponer un caos total. Iba con cautela. Pero todo cambió cuando en 1858 recibió una carta de Alfred Russell Wallace, un gran admirador y colega naturalista, que le contaba que había llegado a la misma conclusión. La evolución se producía por selección natural. Ante el miedo de que Wallace fuera nombrado como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de entregar una carta en conjunto, explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año después su libro titulado Sobre el origen de las especies, éste traspasó el mundo científico y con los años se convirtió en una celebridad. No sin antes hacer temblar los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo es gracias a un hecho biológico donde Dios, no intervenía. Darwin descendió al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron corroborar su teoría y hasta la iglesia católica aceptó con matices que la evolución era soluble con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo conociera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue en constante cambio, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. ¿Qué te pareció la travesía de Darwin? ¿Crees que la evolución y la fe van de la mano? Déjanos tu comentario. ¿Qué te parejść a 마 đến el video de Darwin? ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció laonentera elclipse de Artesitüembal? La cual pasa la travesía de Darwinم, los cristianos de la tierra.